Hola corazón, justo ahora estaba preparándome, preparándolo todo para nuestro taller de tarot sagrado. Hoy vamos a entrar en una carta muy especial, vamos a entrar a todo lo que ese símbolo vivo nos quiere contar, pero fíjate que el tarot lo que me ha pedido es que quería darte un mensaje a ti, porque dice que te sientes como extraña, extraño como en un laberinto, como con muchas dudas y sin saber muy bien qué hacer, hacia dónde ir, qué decidir. Sí, también me dice como si te sientes con mucha indecisión. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot sagrado para que salgas de ese estado. Mira mi amor, te dice que hay un proceso de ti que está en total crecimiento, ¿vale? Hay un proceso dentro de ti que está en total crecimiento. Hay algo, un proyecto, una idea, algo que está creciendo. También puede hablarte de que estás excesivamente preocupada por tu hijo, por tus nietos, por algunos niños, también es verdad. Y eso hace como que salgas de tu serenidad, de la alineación con tu ser. Las dos cosas son verdad porque me están mostrando, ¿vale?, en diferentes planos las dos situaciones. La siguiente carta que te dicen es que hay un comienzo, hay un comienzo con magia, hay un comienzo donde estás totalmente protegida, donde hay abundancia, donde hay materialización, donde hay un cáliz sagrado para celebrar. Está el Espíritu Santo en esa energía y está esta espada del Arcángel Miguel que corta todo lo que impedía que esta nueva etapa, que esta nueva experiencia comenzara. Se ha retrasado mucho, pero ahora comienza y fíjate, es, tú te sientes como parada, que todo está parado, que todo está estancado, pero todo está en movimiento y te sientes extraño, extraño, porque sientes un movimiento energético, pero a la vez físicamente no ves el movimiento. Pues quiero decirte que sí, que hay un comienzo, que hay un comienzo muy, muy interesante, muy importante para ti y que tienes totalmente asegurado el éxito. No lo dudes, no lo dudes, quédate tranquilas, ya, esta carta es rápida, quiere decir, ya vas a tener la notificación, ya vas a comenzar ese nuevo proyecto y lánzate porque te van a conocer en muchísimos lugares. Es posible que viajes fuera de tu país, es muy posible que te hagan una proposición que tú no esperabas, pero sobre todo en este nuevo comienzo lo más importante es que tú estás protegida, estás bendecida, estás vestida por los ángeles, estás vestida de estrellas, estás coronada, estás siendo sostenida, estás siendo guiada y este nuevo comienzo, de esto que está creciendo y que tú estás sintiendo el crecimiento, te va a traer éxito, reconocimiento, satisfacción y plenitud. Así que ahora que el tarot sagrado te ha hablado, ¿por qué no respiras lentamente, profundamente y te dedicas a decretar, a afirmar, a agradecer y a sonreír? Porque es la manera en la que vas a traer mucho más rápidamente ese nuevo comienzo. Ya sabes que agradezco infinitamente tu aportación, tus bendiciones, que agradezco infinitamente cada mensaje que me envías, que amo leer, que ya sabes que yo no te mando ningún mensaje ofreciéndote nada, para que si recibes algún mensaje sepas que no soy yo, pero que sí que estás cada día en mis bendiciones, en mis sanaciones y en mis oraciones, que te abrazo así, así, así y que te envío montones, montones, montones de besitos, de colores. Gracias corazón. Quiero que me cuentes si te ha resonado. Hay que comparta este mensaje.